Saludos Singular Puerto Rico, Dominicana y los latinos que están establecidos en los Estados Unidos. Aquí Omar Rivera desde aquí desde Puerto Rico, grabando, diseñando un video bien especial para ti, distribuidor, que estás comenzando, pero a la misma vez los distribuidores que ya llevamos un poquito de tiempo. Una de las cosas que debes de estar continuamente haciendo en tu negocio es estar contactando personas nuevas. ¿Por qué? Mark Walker nos ha enseñado a todos nosotros durante todo este tiempo de que este plan de compensación no tiene límites en cuanto a lo que tú puedes generar en ingresos y eso está excelente, pero tú puedes reducir el potencial de tu negocio si tú no te mantienes en una forma activa contactando personas nuevas. Este video yo lo voy a estar diseñando y va a estar dirigido específicamente a cómo tú puedes contactar a 30 individuos, escucha bien, 30 individuos, puede ser uno por día, pueden ser dos por día para que lo hagas en dos semanas. Eso depende de la velocidad, de cómo tú quieres acelerar el proceso de crecimiento de tu negocio. Pero si vamos, quiero que entiendas y vamos a repasar cuáles son las herramientas que tú necesitas para poder llevar a cabo este plan de trabajo. Número uno, necesitas tener tu guía de explosión de las primeras 72 horas. Esto está diseñado para un plan de tres pasos en el cual te va a llevar a ti a que tu producto te salga libre de costo, pero a la misma vez te lleva a una ejecución para generar mil dólares extra al mes. Ustedes podrán ver que yo estoy trabajando con mi lista de 25 personas y estoy implementando lo que voy a compartir con ustedes. ¿Para qué? Para llevar mi negocio al próximo nivel. Esta es la primera herramienta. Buena noticia, esto tú lo puedes descargar totalmente libre de costo en la oficina virtual, en la sección de Downloads. Esta es la primera herramienta. Segunda herramienta, necesitas tener, esta es mi favorita, un Sample Tracker. Un Sample Tracker porque vamos a estar comenzando a contactar personas y dentro de lo que yo les voy a estar explicando les vas a poner unos samples para poderlos contactar, pero tú debes de llevar un registro de qué persona, qué día, a qué hora y entonces tienes que tener un comentario de si la persona le interesó o no le interesó. Esto es bien importante. Tercero, Singular ha diseñado dentro de la parte de Downloads una de las cosas importantísimas. Queremos crear, diseñar una nueva generación de distribuidores que estén totalmente comprometidos en proveer la información correcta desde el principio a los prospectos, a los nuevos distribuidores. Nosotros aquí en Puerto Rico hemos agarrado la guía del Ignite y la hemos hecho en un libro porque algo que está sucediendo es que tú le envías por email a las personas la información, las personas no la leen. Pero si tú se la pones dentro de la caja del Ignite y le estableces de que tiene que leerla antes de comenzar el programa, pues esta guía está diseñada para eso, tiene un costo de un dólar cincuenta centavos en la parte de abajo del video. Le voy a poner el nombre de la distribuidora que te puede conseguir el contacto para que te hagas de esto lo antes posible. Tenemos un brochure bien ligerito que cuesta treinta centavos, que te tiene la información de cada uno de los productos con el testimonio de Luis Daniel, el testimonio de Samir Lurán. Pero vamos al gran. Estas son las herramientas que necesitas y la materia prima para tú ejecutar esto es que necesitas Samples de Cheat of the Go, necesitas tu caja de Samples de Sink, el Action, yo lo que estoy utilizando es que estoy rompiendo, picando las laminillas con una tijera, ¿ok? Y los Samples de Sipstick. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Esta mañana yo voy con mi esposa y en la luz me dieron un brochure de una estética. Una estética que tiene varios especiales y todo lo demás porque sabemos que estamos en la industria del bienestar y de la salud. Las personas se quieren ver joven, se quieren lucir joven, quieren verse bien, quieren mantenerse en el peso, pero a la misma vez quieren tener energía natural sostenida y también controlar y manejar su peso. Nosotros tenemos la bendición de que Singular ha diseñado productos que son totalmente livianos, caben en un sobre, ¿ok? Y a la misma vez le dan la oportunidad a la persona de probar de nuestros productos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo fui a OfficeMax y me compré estos sobres, si tú te fijas, es un sobre. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con este sobre? Por cierto, me costó 12.99 la caja de 100 sobres de esto. Cuando sumamos en costo de todo esto, tú no te gastas ni 250 dólares para poder llevar a tu negocio al próximo nivel y contactar a 30 personas diferentes. ¿Qué es lo que yo pretendo enseñarte con esto? Tú vas a, dentro de este sobre, vas a colocar la guía, vas a colocar el brochure y vas a colocar, míralo bien, los samples dentro del sobre. Pero, miren qué profesional se ve, esto literalmente te va a llevar a ti a ir a un gimnasio, puedes ir a una estética, puedes ir a una oficina de control y manejo de peso, dejarle a la persona encargada. Mira, me gustaría que usted revisara esta información. Dentro están contenidos unos productos que yo, como distribuidor, quiero obsequiarles a ustedes. Dentro de lo que les voy a dejar de sample, está un producto que es una bebida de antioxidantes adaptógenos que ayuda para usted verse bien y lucir bien. Y a la misma vez, tiene ingredientes que para las personas que están en los gimnasios, después del ejercicio, les funciona como una bebida de ricover. También tengo un producto que usted, al consumirlo en 30 minutos, usted va a experimentar energía natural sostenida, va a notar una supresión de apetito y a la misma vez va a aumentar su concentración. Le estoy dejando un sample también, que lo puedo utilizar hoy en la comida, porque es un rociador, son unas fibras que no contienen olor, color y sabor, no le cambia la textura a la comida. Usted puede eliminar el 25% de las calorías, ¿ok? Esto lo que hace es que se expande en su estómago al entrar en contacto con los jugos gástricos y con el líquido, dándole la sensación de llenura, ¿ok? Y también le voy a dejar un sample, un ejemplar, del primer multinutriente en su categoría, que contiene prebióticos, contiene enzimas digestivas, omega, alimentos integrales, contiene vitaminas y minerales. Estos samples es un obsequio mío, yo lo que quiero es que usted los pruebe y lea la información contenida dentro del SOLE. Cuando usted le deja eso, usted simplemente, ahí no es el momento para contestar preguntas, simplemente deje la información, vaya llenando su sample tracker, llevando el registro, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Usted va a poner en función lo que Jim Rohn le dice, la ley de los promedios, de cada 10 personas, tú vas a tener de una a tres personas interesadas en tu negocio, y esto te va a llevar a ti a comenzar a llenar tu lista de las primeras 25 personas, ¿para qué? Para ayudarte a ti a arrancar tu negocio. Este video yo simplemente lo quise hacer de forma sencilla para que tú entiendas qué es lo que Omar Rivera, mi esposa Talia Collazo, vamos a estar haciendo para contactar personas nuevas en nuestro negocio, porque sabemos, como dice Paul St. Pilsen, las personas están buscando los productos, pero lo que sucede es que no saben que existen, y aquí es donde entramos nosotros los distribuidores de Singular, que lo único que tenemos que hacer es identificar la necesidad de las personas, ¿qué es lo que ellos quieren? Verse joven, sentirse joven, tener salud en general, tener energía sostenida, y les estás dando a probar el cheat, que este producto es un premio Nobel que ayuda para la reducción de las calorías. Así que, nos vemos en la próxima, voy a estar haciendo diferentes videos para darles a ustedes tips, para que aprendan y cómo pueden hacer para duplicar su negocio al próximo nivel, y te hagas director en tiempo récord. Así que, hasta la próxima y nos vemos pronto. Bye, bye.